El helicóptero en el que murieron Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, senador y exgobernador de la misma entidad, se desplomó 10 minutos después de que despegará. Según la información presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo. De acuerdo con los datos, en este momento no existe ningún elemento que lleve a concluir que el accidente se haya dado por alguna causa ajena a su funcionamiento, sin embargo, se continuará investigando hasta llegar al fondo. El accidente ocurrió a las 2 y 40 de la tarde horas, 10 minutos después del despegue. Se perdió la comunicación con el aparato y finalmente se oyó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado. Cuando la aeronave se encontraba en vuelo, sufre una aparente falla aún sin especificar. ¿Se actuará con responsabilidad? Asimismo, Alfonso Durazo explicó que los peritos arribaron al lugar de los hechos para analizar el trágico evento de la aeronave marca Augusta 109 S Gran, con matrícula XEABON. No obstante, adelantó que el gobierno federal actuará con la mayor transparencia y responsabilidad. Actuaremos con total transparencia, proporcionando la información de carácter técnico y ministerial que vaya surgiendo. Actuaremos de frente a nuestra comunidad para cumplir con las tareas que nos corresponden. Se sabe que... Además de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, también murieron los pilotos Marco Antonio Tavea y Roberto Coope Obregón, así como el asistente del exgobernador del Puebla, Héctor Baltazar Mendoza. Foto, Alfredo, Fernández, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Con información de SDP Noticias y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.